Lo único que pone es un teléfono para que te pueda... Hola, hola, buenos días. A ver, que se vayan conectando los amigos. Es que he llegado un poco tarde, lo siento. Cosas del directo, nunca mejor dicho. Hoy me ha tocado llegar un poco tarde, porque había que hacer aquí unas cosas primero y ya pum. Pero ya estamos, han sido dos minutos, eh. No os podéis quejar. ¿Qué tal? Hola, hola Celia. Hola, ¿cómo estás? Hola, no, hay Mario. Buenos días, Rocío. Bueno, voy a empezar con el hola hola, porque es un poquito largo hoy. Hoy tenemos aquí material. A ver, tenemos. Tenemos a Iria. Que Iria, mi amiga Iria... Uy, Mario tiene un dedo menos. ¿Por qué? Hola Ariadna. Pero ¿por qué hay un niño con un dedo menos? Asturias, Clara y Manu. Hola, hola Teo y Ana. ¿Qué tal? María y Alejandra de Andrés. Pues buenos días, María y Alejandra. Buenos días de Marina y Darío. Pero bueno, hola, hola, hola Valeria. Buenos días a todos. Martina y Carlota. Martina y Carlota. Besos para ellas. Teresa. Otro beso. Para Teresa. Bueno, lo que os iba a contar. Que es que hay una niña que se llama Iria. Que canta y baila la canción de los esqueletos. La de... Cuando el reloj marca la una. Los esqueletos salen de la tumba. Chumba, la cachumba, la cachumba. Bueno, pues lo hace. Es que parece una artista de verdad. Es que es una profesional. Es que dentro de nada la vamos a ver, yo que sé. En la gran vía. En los teatros. O Hollywood. No sé. Esta niña tiene un arte que no veas. Luego Naya. Otra que también. Toma, Valeria. Se te ha caído un diente. Ahí va. O ha sido Mateo. ¿A cuál de los dos? ¿Ha sido Valeria? Pues tenéis que pedir algo al ratoncito Pérez. Pedid un libro. Que el ratoncito lo deja guay debajo de la almohada. Porque es muy plano. Bueno. Naya. Naya se transformó. La semana pasada. ¿Os acordáis que estábamos celebrando Halloween? Y os dije. Disfrazaos. Y me mandáis alguna foto. Bueno. Pues Naya se disfrazó. De una bruja. Que daba un miedo. No como la bruja faltona. Que vino aquí a contaros cuantos. No, no. Esta sí que daba miedo. De verdad. Yo me pego un susto viéndolo. A ver. ¿Qué creo? Que alguien. Lucas y Aitana. Buenos días. Que no quiero que se me pase nadie. Que me diga algo. ¿Quién más? Ah. Nico. Nico es un amigo. De... Que acaba de cumplir seis años. Y que vive en Lianz. En Acoruña. Y resulta que allí en Lianz. Ehm... No... No celebran Halloween. Allí celebran el Samaín. Y a mí me ha dado mucha envidia. Y yo espero que la situación se mejore para algún año. Podría celebrar allí a Galicia el Samaín. Porque me ha parecido un planazo. Y me encanta el disfraz de mapache que llevaba. Así que yo también te mando abrazos de bosque como los que me mandaste tú a mí. Y muchos besos. Y muchos besos. Ehm... Celia cumple ocho años. Felicidades. Es que tenemos... Nico. Seis. Celia. Ocho. Juan y Jaime. Que cumplen un año. Han cumplido un año el día cinco. Felicidades Juan y Jaime. Ehm... ¿Y tenemos algún cumpleaños más? No. Pero bueno. Yo saludo también a Carlota y Lea. Que están deseando. Pero deseando escuchar el moco más rico del mundo. Así que lo voy a contar. Después del de los bebés. Lo voy a contar el primero. Para que no estéis ahí... Hiperventilando. Hola Inara. Y... ¿Qué más? Bueno, por supuesto. A Valeria y a Mateo. A Mencía y a Gadea. A Iker. A mi amigo Eneko. A Alejandro. Muchas gracias por el jersey que me regalaste en mi cumple. Y dirás. Pero si ese fue Eneko. Bueno. Es que tengo otro amigo de ocho años. Alejandro. Que también me ha regalado un jersey. Y... Y bueno. Y a todos los amigos que hemos hecho... Durante estos meses. Ehm... Y ahora para Celia. Para Juan y Jaime. Y para Nico. Vamos a cantar el cumpleaños feliz. Así que los que estáis desayunando. Dejad el bizcocho. No lo dejéis dentro de... De la leche. Porque se os va a hacer así. Se os va a desmigajar. Y luego no lo vais a poder rescatar bien. Dejadlo al lado. Dejad lo que estáis haciendo. Que les vamos a cantar el cumpleaños feliz. A todos estos amigos. ¿Vale? ¿Preparados? ¿Listos? Cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz. Os deseamos amigos de los cuentos. Cumpleaños feliz. Y... ¡Bien! ¡Bravo! ¡Feliz cumpleaños! Juan, Jaime, Celia, Nico. A todos. A todos. ¡Feliz cumpleaños! Ya hemos terminado con el hola hola. Ya hemos felicitado a quien había que felicitar. Saludado a quien había que saludar. ¡Hombre, Carmen! ¡Buenos días, Carmen! ¿Cómo estás? Tengo que hablar contigo. Luego te llamo. Que tengo novedades. Bueno. Os mando muchos besos. Pero os voy a pagar por aquí. Que si no me liáis. Desactivar comentarios. Y ahora quiero que os volváis a levantar. Si es que os hago trabajar mucho. Este es ejercicio matutino que os viene muy bien. Venga. A levantarse. Y que vamos a cantar. Por la canción de la Alberti. Así que los mayores. ¿Preparados? A ver esos pitos. Los pequeños. Las palmas. A ver. Calentamos un poco. Bada, badum. Badum. Badum, badum, badero. Bada, badum. Badum. Badum, badum, badero. Hemos venido al Alberti para escuchar un cuento. Y cuando termine quedaré muy contento. Bada, badum. Badum. Badum, badum, badero. Bada, badum. Badum. Badum, badum, badero. Para escuchar el cuento hay que abrir bien las orejas. Cerrar mucho la boca y escuchar a la librera. Bada, badum. Badum. Badum, badum, badero. Bada, badum. Badum. Que va a empezar el cuento. ¿Qué tenemos hoy? Hoy tenemos unos cuentos. Pero, chachi, es que están llegando un montón de cuentos nuevos y me cuesta mucho decidirme a ver cuál os cuento porque es que es una cual más bonito. Yo os los iré mostrando poco a poco, todos los que se puedan mostrar, pero de verdad que es que está llegando cada cosa. A ver, bebés. Hola, bebés. Hola, bebés. ¿Qué estáis haciendo? ¿Estáis preparados con vuestro pañal limpio y ya habéis tomado teta y estáis a gusto y calentitos? Sí. Ay, es que apetece ahora estar en casa, ¿verdad? Por lo menos aquí porque es que fuera hace un tiempo malísimo. Bueno, pues os vamos a contar mordiscos y bocados. Este cuento me ha flipado. En cuanto que lo vi dije, ¡pero cómo mola! Claro. Y luego ya vi que era de Mar Venegas y dije, ¡claro, cómo no va a molar! Pero, ¿cómo no va a molar si es de Mar? Mar, ya se ha hablado muchas veces de ella, que es una súper especialista en poesía para la primera infancia y para más infancias. Porque ella escribe poesía también para, yo qué sé, para todas las edades. ¿Tienes 12 años? Tienes un libro de Mar Venegas para ti. ¿Vas a ser madre? Tienes un libro de Mar Venegas para ti. ¿Tienes 7 años? También, si es que para todas las edades. Mar, Mar es una todoterreno. Se le da muy bien lo que hace. Y lo he ilustrado a Susie Hammer. Susie Hammer la conocemos de un libro de lata de sal que me encanta y os lo conté un día, que es El gato que no bajaba del sillón y el porqué de su sin razón. Pues lo ilustró ella. Y a hacer unas ilustraciones así de chulas. Empezamos. Uy, pero este libro... Este libro está mordido. ¿Lo habéis mordido vosotros? Yo no he sido... ¿Me coincide? No sé, a lo mejor he sido yo sin querer, porque la verdad es que podría ser yo. Aunque no, con estos dos dientes tan largos que tengo enseguida se me pilla. Enseguida se reconoce mi mordida. Pues aquí vamos a reconocer más mordidas, porque con la boca muerde el pez. La ardilla roe la nuez. El caimán, con una vez, parece que muerda diez. ¡Ain, an, 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 an! Es verdad el caimán, es que con que muerda una vez, en lo que vosotros os coméis... Yo qué sé, en lo que él se come una tarta entera, vosotros tardáis mucho más. Pues así, muerda el caimán. Dientes, molares, colmillos. ¡Mira esto! Blancos o muy amarillos. Si el mordisco queda así... ¿Quién pasó por aquí? ¿Quién puede ser? Así con dos dientes. ¿Quién tiene dos dientes así, como si fuese un vampiro? Pero es un animal. Aquí hoy no hay vampiros, ni monstruos, ni nada. ¿Quién habrá podido ser? ¡Ah! Pues sin duda una serpiente, porque tiene dos dientes. Es vidente. Anda, ¿y este otro? ¡Ostras! ¡Ostras! Este mordisco sí que es bueno y ha sido debajo del mar. Mordiscos y dentelladas. Nada que nada que nada. Si esto ha sido un bocado... ¿Quién por aquí habrá pasado? ¿Quién? Pero es que esto es un mordiscazo. Yo no... Vamos, esto... Ojalá nunca me muerdan así. Morder con tanta pasión, solo lo hace... ¡El tiburón! ¡Tum, tum, 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 tum! ¡Tum, tum, tum! ¡Ostras! Un tiburón ha pasado por aquí. Se está quedando el libro agujereado perdido. Y hablando de agujeros. Con los dientes o los picos, gatos, serpientes o micos. Pero ¿quién llegó primero que dejó mil agujeros? ¿Habrá sido este gusano? Que ha dejado tantos agujeros. ¿Quién habrá sido? ¿Vosotros qué creéis? ¿Quién ha podido ser? Vamos a ver. Así pica la gallina que come mientras camina. ¡Pocá! Y... ¡Uy, va! ¡Uy, va! ¡Qué mordiscazo! Con cuatro superdientes. ¿Quién habrá sido? Aquí tenemos una huella. Las huellas siempre son pistas. Y esto tiene pinta de ser un plantígrado. ¿Cómo que no sabéis lo que es un plantígrado? Vaya bebés estáis hechos. Y aquel recién levantado que con sueño da bocado. ¿Quién ha clavado los dientes en este libro inocente? ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? ¿Lo descubrimos? Vamos a ver... ¿Quién ha podido ser? ¡Oh! Un mordisco peligroso es el que da siempre el oso. Si los oso son más majos, bueno. Pero tampoco... tampoco vayáis a ponerle la mano en la boca, ¿vale? Son majos. Bueno. ¿Y este mordisco qué? ¿Y esto qué? Si parece un peine esto ¿Quién habrá dado este mordisco? Hay quien roe todo el rato Y no hablo de los gatos ¿De quién serán estas marcas como mordiscos de tartán? Yo no lo sé Pero lo han dejado en la madera ¿Quién mordesca en la madera? ¿Lo sabéis? Ah, mira, por ahí he escuchado la solución efectivamente son marcas de roedores han pasado los castores y esto sí que se parece mal con estos dientes es que los castores que son los ingenieros de la naturaleza se ponen al roer madera y se hacen unas presas que no veas y casas se hacen casas con bóveda y todo es que son flipantes miraros algún documental de castores este fin de semana ya veréis como mola y uy este mordisco que no lo habrás mordido tú que muerde sin decir ni mu así o tú vaya mordisco lo he dejado pues bueno y colorín colorado este cuento para bebés se ha terminado y podéis aplaudir si os ha gustado por favor o ponedme corazoncitos por aquí corazoncitos que no se me olvide que la actividad de hoy va relacionada con mordiscos y bocados ¿vale? eso y que veáis algún documental de castores que os va a gustar que es que son increíbles ¿qué más? ah os habíamos dicho que íbamos a empezar por el moco más rico del mundo porque hay unas niñas deseando escucharlo ¡ah! como mola este libro bueno el moco más rico del mundo es de Valeria Kiseloga y lo ha ilustrado Mamen Marcén y está editado en Hawar ¡Hawar yo! en Hawar que ya sabéis que es una editorial que me gusta un montón bueno pues vamos a ver esta historia del moco más rico del perestinio pero que se está comiendo un moco no sé si voy a poder llegar hasta el final de este cuento porque ¡buah! ¡qué asco! ¡qué asco! ¡qué asco! ¡anda que Valeria que se lo va vaya ideas tienes! ¡buah! todo empieza cuando érase una vez un ogrito ¿qué es un ogrito? pues un ogrro pequeñito un ogrito un ogrito muy goloso al que le encantaban las ricas comidas que su mamá le preparaba ¿qué le preparaba? pues le preparaba por ejemplo gusanos gigantes ¡mmm! ¡qué bueno! o huesos de codornices ¡mmm! o moscas en salsa y patas fritas de araña no patatas fritas patas fritas de araña mira, mira, mira que están las patas fritas de araña vaya platos este es el ogrito y tiene un gusto para comer bueno refinado para ser un ogrro refinado pero lo que más le gustaba al ogrito lo que más eran los mocos ¿pero qué pasaba? que este ogrito nunca se resfriaba entonces le daba muy difícil conseguirlos porque ni saltando en charcos que ya sabéis que os ponéis malos si queréis saltar en charcos por cierto intentad que se puede que es divertido pero decís venga hoy vamos a bajar a saltar en charcos me bajo con el impermeable me bajo con las catiuscas y con una ropa que luego cuando lleguemos a casa nos la quitamos y nos damos una ducha caliente se puede hacer pero si vamos preparados para eso por favor no vayáis pisando charcos por la calle en zapatillas y mucho menos y este mensaje va para una niña que se llama Vera y tiene cuatro años no pisamos charcos cuando vamos de la mano de mamá ¿vale? si te encuentras un charco hija y vas de la mano conmigo no te metas en el charco a dar el salto más grande del mundo con los pies juntos porque me mojaste más que si hubiese pasado un camión al lado gracias y a vosotros y a todos los demás a ver si también se os queda el mensaje en la cabeza ¿vale? bueno pues aunque pisase charcos ni paseando bajo la lluvia ni paseando bajo el granizo ni paseando bajo la nieve nada no se constipaba era un ogro un ogrito de una salud de hierro vamos incluso comía helados para intentar pillar un buen catarro helados en invierno unos helados una torre de helado que le daba mucho asco porque claro tenía que ir a una heladería normal bueno de hecho él iba a Manolito Ice y mirad que torre de helado ya me gustaría a mí comerme esta torre de helado mira niña ¡ay! un ogrito pero a él no le gustaba aún así con tal de que le saliese un triste moco que llevase a la boca se comía la torre de helado pero ni aún así qué dura era la vida del ogrito no conseguía comerse ni un moquito pero iba a llegar su cumpleaños y el ogrito le pidió a mamá ogra su postre favorito yo también hago eso yo a mi madre por mi cumpleaños le pido por favor que me haga una tarta de manzana que le queda buenísima buenísima bueno pues el ogrito dijo mami quiero una tarta con muchos mocos por fi y la madre uy lo difícil que es encontrar un moco hijo es que los mocos son muy difíciles de encontrar es que claro es como si te dicen tiene que ser con una trufa encontrada por un cerdo en los campos de milán pues es que los mocos para los ogros son así pero es que son muy difíciles de encontrar los mocos hijo es que ni siquiera en el mismísimo ogrozón tienen mocos no comprése en ogrozón comprad en ogrolibredías en ogrozón no bueno pues el niño por favor por favor lloraba pero no lloraba pidiendo una cosa llorando que eso no se hace que no va a ningún lado lloraba de desesperación es que es lo único que quiero en la vida por mi cumpleaños quiero una tarta de mocos por favor y dale a tu pedir un moco quiero un moco por favor que mi reino por un moco bueno pues no era capricho es que estaba muy triste ay mira, mira, mira ay quiero mocos quiero una tarta de mocos lo más rico del mundo son los mocos la madre le miraba preocupadísima mira es que para una madre ver así un hijo y es que se nos parte el corazón se fue a hablar con el padre y le dijo a ver tenemos que hacer algo es nuestro único hijo y solo se cumple años una vez al año y entonces el padre dijo está bien el padre era un ogro muy resuelto dijo ¿sabes qué vamos a hacer? vamos a hacer un concurso de mocos y entonces elegiremos el moco más rico del mundo toma idea claro la gente va ahí con sus mocos a ver si ganan no sé cuál era el premio pero vamos es como a ver si mi moco es el moco más rico del mundo vosotros os presentaríais mira, yo sí no tiene nada que perder y mucho que ganar seguro que haces amigos amigo que no sé si quieres que te llamen otro día pero amigos así así de contento estaba el padre mira, vida se me ha ocurrido el niño estaba trémulo trémulo periódico para anunciar el concurso de los mocos hablaron por la radio incluso les llamaron de la tele para explicar el evento fíjate es que estaban en un late night show ahí hablando no sé este será David Letterman o alguno de esos y está con su banda de música que les ha presentado antes son la familia que quiere mocos por favor y de su concurso y dadle unos pocos y la gente viene en el concurso de los mocos hola hola yo soy el ogrito y veréis bueno es que se nos ha ocurrido hacer un concurso de mocos porque me quiero comer un montón de mocos bueno pues estaban buscando el moco más sabroso del mundo lo encontrarán con este concurso el día del concurso alrededor de la cueva de ogros bueno es que había cientos de participantes claro es que aquello todo el mundo tiene algún moco al menos los ogros todo el mundo estaba dispuesto a compartir sus mocos el ajetreo era digno de una gran ciudad el jurado claro es que había jurado esto es un concurso serio iba a valorar la cantidad la calidad y por supuesto el sabor de los mocos eso que nos falte porque es que no os olvidéis que estamos buscando el moco más rico del mundo y luego había una rana muy verde que es esta mira aquí están todos los participantes esperando había un unicornio una sirena ogritos brujas un hombre lobo un extraterrestre un dinosaurio bueno ahí había ido bueno no era un dinosaurio era un monstruo de lagones y la cosa del pantano ahí había todo el mundo y entonces esta rana esta rana se ocupaba de ir leyendo quiénes eran los participantes y destacando las cualidades especiales de cada moco porque claro cada uno tiene tiene sus mocos y dependiendo del día ya os expliqué el día que vimos el libro de los virus y de los mocos para qué sirven los mocos qué tipo de consistencias tienen los colores que suelen tener dependiendo de si estamos malos si no pues así eran estos ¿vale? los mocos que más llamaron la atención del jurado fueron a saber uno los mocos de duende estos eran los duendes míralo míralo se los ponía el ogrito en la mano y los miraba con la lupa hola buenas tardes somos los duendes y traemos aquí nuestros moquitos bueno pues eran muy ricos había que reconocerlo estaban buenísimos pero como los duendes son muy pequeñitos pues dejaban poca cantidad del manjar deseado por el ogrito claro era como pues como el caviar que a la gente le gusta está muy rico un poquito no me cunde a mí el caviar o las trufas no me cunde la trufa pues esto era igual es que duendes gracias el sabor es exquisito pero es que me traéis muy poquito bueno otro de los mocos que gustaron mucho fueron los mocos de dragón que había mucha cantidad eso era muy bueno claro el dragón imaginaos con ese hocico que tiene ahora había un problema es que cuando los dragones sacan los mocos los queman sin querer y el sabor a mocoche es que me da asco de contarlo el sabor a mocoche amuscado no le resultaba muy agradable al ogro si al ogro que le gustaban los mocos no le resultaba agradable el olor a mocoche amuscado imaginaos a un humano como yo que yo soy humana que asco moco quemado que asco otro otro de los mocos que gustó muchísimo fueron los mocos de bruja fijaos aquí están las brujas pero es que las brujas siempre siempre están intentando alguna jugarreta resulta que las brujas hacían trampas y no eran mocos de verdad los estaban creando por medio de una poción a partir de un concentrado de manera artificial y claro el jurado sin pensarlo las expulsó por tramposas descalificadas las brujas hombre estos de los mocos hay que traerlos de la nariz no estar ahí con el caldero preparando esto no vale no vale que ya había un señor por ahí que vio el percal y dijo bueno se han descalificado pero venid a ver cuál es la fórmula porque yo creo que esto lo puedo vender claro si estaban ahí preparando podían preparar más cantidad bueno descalificadas otro de los mocos que causó sensación fueron los mocos de sirena pero a lo grito sabes que pasa que los mocos de sirena tenían sabor a pescado y a lo grito el pescado no le gusta como no te gusta el pescado bueno si no le gustan ni los helados a este chico me va a gustar el pescado con lo rico que está el pescado los mocos el pescado mocos pescado pues no le gustaron y lo mismo le pasó con los monstruos del lago Ness con los mocos del monstruo del lago Ness porque claro es que ambos viven en el agua en el agua que hay peces pues parece ser que él sabía también los mocos un poco a pescado que a ver el monstruo del lago Ness lo bueno que tenía era que también tenía mucha cantidad bueno que llenaba cubos y cubos y cubos de mocos pero el olor el olor era repugnante y ya el ogrito empezaba a desesperarse pero es que todos tienen un fallo es que es que no voy a encontrar el moco más rico del mundo pero entonces en ese mismo instante en el que el ogrito estaba ya desesperadísimo apareció un niño un niño muy pero que muy 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 resfriado que no sé como le habían dejado salir de casa o sea está el niño así malo y dice mamá me da un concurso de mocos no hombre no le dejes salir de casa pues está malo y además se lo puede pegar otra gente se tiene que quedar en casa pero este niño decidió salir porque era su sueño ir al concurso de los mocos total que tenía unos mocos que parecían estalactitas mira como le he colgado mira mira estaba el niño estaba el niño para meterse en la cama unos mocos colgados que asco total que el niño sacó un plato dorado le llevaron a una mochila sacó un plato dorado de la mochila hizo mira me podría haber traído slime para este momento dejó el plato dorado lleno de unos mocos mira asquerosos y el ogrito al probarlos hizo así bueno mira que es que salió disparado se elevó hacia arriba porque es que como esos mocos eran lo mejor se sentía como levitando es que es que eran muy sabrosos eran verdaderamente deliciosos total que ya tenemos ganador y ogrito invitó a todos a su cumpleaños a todos a todos los participantes mira así guay así todos llevan un premio y al niño ganador le regaló uuuh que estábamos hablando de que si habría premio no pues el premio un nuevo premio a este niño le regaló un libro mágico en el que cada día aparecían nuevos cuentos os imagináis que super premio un cuento en el que cada día te aparecen cuentos nuevos y no tienes que ir a la biblioteca ni a la librería esto no existe este es magia vale o sea a mi no me interesa que tengáis un libro que cambia todos los días los cuentos no existe vale se ha inventado se ha inventado Valeria Kiseloba es una cosa suya pero no existe pero en el cuento sí así que le regalaron eso y el niño se quedó tan contento bueno por cierto que las brujas curaron al niño resfriado y claro los gritos enfado con ellas mirad que fiestón mira está el niño aquí tan contento el que ha ganado pues aquí con su cuento mágico pero es que las brujas mira el hoguerito hay detrás de ellas a cazarlas porque es que me curaron y el hoguerito se quedó sin mocos ya porque se le cortó la fuente de los mocos y el niño se estaba curado yo creo que las brujas lo hicieron porque claro como habían hablado con el señor de antes que quería ponerles un negocio de mocos y dijeron pues vamos a quitar la competencia total que ya en ningún sitio podría encontrar unos mocos tan sabrosos como aquellos y colorín colorado este cuento de mocos un poco asquerosete se ha terminado y podéis aplaudir si os ha gustado y podéis poner corazones también y ahora que ya he terminado con el cuento recordaros lo que os conté cuando os conté el el gran libro de los mocos la vida secreta de los mocos del editorial Zahori que no se comen los mocos ¿vale? que los mocos están ahí protegiendo unos de cosas de fuera y se llenan de basurilla y si coges y te lo comes te estás comiendo la basurilla y virus que pueden entrar bacterias o sea que el cuerpo es listo te está protegiendo no vayas tú y seas súper tonto y te metas un moco en la boca porque entonces ya sí que te entra dentro toda la guarería no comemos mocos ¿vale? así como mensaje no se comen los mocos y ya se acaba el tema mocos y pasamos a este es súper bonito os va a gustar mucho madre medusa este le va a gustar mucho a las madres además si estáis ahí viendo es un cuento de Kitty Crowder y está editado en Ecare ¿estáis preparados? os va a gustar bueno Ecare que es una editorial también ultra guay que un día que os conté pues de Ecare os he contado las visitas de Nani de Carisma Chugani que es un cuento no, ese no os lo conté os lo recomendé porque es un poquito largo bueno pues hoy contamos madre medusa ya os he dicho de Kitty Crowder mirad que guardas además tan bonitas medusas son preciosas las guardas son estas páginas que van pegadas a la tapa y bueno es lo primero que vemos en el libro lo guardan madre medusa aquella noche soplaba un viento con una fuerza y la luna llena brillaba con un resplandor muy particular y dos mujeres marchaban con un paso muy decidido iban caminando y la más pequeña refunfuñaba y decía ¿estás segura de que es para esta noche? y la que era más grande decía segura es esta noche bueno pues era esta noche pero no sabemos el qué llegan a una casa y ahora dice la más grande ahora callada ya hemos llegado vamos a llamar y las dos que están aquí esperando a que les abran la puerta toman una bocanada de aire porque saben el peligro que les espera y llaman y desde dentro se escucha una voz sorda que les dice adelante las dos mujeres entran en la casa y la más grande dice nos vas a tener que dejar trabajar medusa y se escucha un gemido y la pequeña dice sobre todo recoge bien tus cabellos que no queremos problemas y el gran trabajo de la vida comienza y cuál es ese gran trabajo de la vida a qué han ido estas dos mujeres a qué se dedican mirad medusa están pidiendo a medusa que es como un monstruo con unos cabellos que te pueden atrapar que mantenga los cabellos quietos porque ellas han venido a ayudar ¿ayudar a qué? ya este es el gran trabajo de la vida medusa va a tener un bebé y estas mujeres son matronas o parteras y la van a ayudar y le están diciendo empuja empuja ya queda poco y esta medusa empujando empujando para que nazca el bebé otra vez ya falta poco y aquí está la ayudante de la partera con el agua le está acostando a medusa es que esto es una cosa que cuesta un poco ¿sabéis? y de tanto empujar y estar ya un poco así desesperada de repente atrapa al ayudante y la partera le dice baja mi ayudante ahora mismo medusa es que claro muchas veces las madres están andaluz y se enganchan de la mano del padre por ejemplo o de la otra madre o que se yo o que se yo enganchan a una enfermera o un médico que vaya por ahí pero es que es un momento que se pasa a regular y entonces ¡ay! te agarras de algo porque te duele un poquillo ¿sabéis? y aquí pues medusa agarro a la ayudanta con los pelos y por fin después de algunas horas de trabajo llegó la niña una niña más bonita y la comadrona decía ¡ay! es adorable y medusa decía sí sí ahí estaba medusa con su bebé con su niña y con sus cabellos agarró los abrigos de las dos mujeres y venga muchas gracias pero hasta luego que ya me quedo yo aquí con mi niña es que medusa no dejaba de ser alguien que aterrorizaba al pueblo entonces no tenía los mejores modales le digo venga ya me habéis ayudado ya os podéis pirar bueno pues así comienza la vida de Ana Carada que ese fue el nombre que le puso medusa ¿cómo empezó? pues entre los cabellos de su madre medusa la llevaba como si fuese en una mochilita y la llevaba por la playa buscar conchas estrellas de mar esa era la vida de medusa Ana Carada como el nácar que recubre y protege el interior de ciertas conchas marinas era un hombre que recordaba pues eso al nácar ¿habéis visto algunas conchas marinas que tienen brillos de mil colores como si fuese un arco iris? pues eso es algo Ana Carado y como a madre medusa su hija le parecía tan bonita le puso ese nombre Ana Carada y ¿sabéis qué pensaba medusa? decía tú eres mi perla la quería muchísimo era lo más bonito y lo más valioso que tenía su hija y un día esta la presentó en el pueblo esta es mi hija Ana Carada y todos decían ¡oh! y ¡ah! y algunos ¡ay! ¡qué bonita es! ¡es adorable! y Magdalena que es la partera que la trajo al mundo le extendió los brazos para cogerla pero la madre le dijo no, no, no tú no la puedes coger no puedes tomarla en brazos y se fue de allí ¡es mía! decía ¡es mía! se queda un poco cortada y la otra no, no, no no te voy a dejar que la cojas a veces pasa sobre todo a las madres primerizas a mí me pasó que a mí me daba cosa que cogesen a mi hija decía ¡ah! se le va a caer ¡ah! no, 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 no yo la tenía todo el rato conmigo a veces pasa pero no pasa nada lo coge nada un poco de cariño y además había sido la primera persona que la había tomado en brazos ¿cómo no la va a poder coger la matrona? si está si está harta de tomar niños en brazos pues no madre medusa era súper protectora y quería a la niña para sí misma no quería compartirla con nadie no quería compartirla con el mundo medusa le decía tú eres mi perla y yo seré tu concha y te protegeré y volví a casa un poco asustada de haber pensado que por un momento podía compartirla con el mundo ¿y sabéis qué hacía? pues dormía la siesta en su nido en su nido de pelo comía la papilla al ritmo del cabello y iba dando cucharadas con dos cucharadas como se le va a criar así la niña dio sus primeros pasos en el agua y mirad su madre le enseñaba todo lo que quería ver de la naturaleza hasta los los nidos de los pájaros que estaban súper altos y decía hola mamá pájaro ¿qué tal? y la mamá pájaro se quedaba flipada hasta que un día estando en la playa estaban anacarada y medusa en la playa y que vieron un grupo de niños que estaban jugando en unas rocas que podía ser una excursión o que estaban jugando allí no sé eran muchos niños y entonces anacarada se quedó ala que bien se lo están pasando y sabéis que le dijo a su mamá eh quisiera ir a la escuela uy de ninguna manera le dijo madre medusa no 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 ¿por qué? yo te puedo enseñar yo te voy a enseñar todo lo que pueden enseñarte en la escuela la pobre anacarada se puso triste quizás pero yo querría estar con otros niños es que a la escuela no vamos solo a aprender que también pero también es importante estar con otros niños anda que no nos ha quedado claro todos estos meses que nos hemos tenido que quedar en casa ¿verdad? es tan importante jugar con otros niños y poder hablar con ellos y hablar pues de vuestras cosas no estar todo el rato con adultos así la madre medusa empezó a darle clase en casa anacarada ven ya voy madre medusa acaba anacarada por aquí híjole venga ABC todo lo hacía con el pelo que tía la verdad que hacía cada cosa con el pelo venga vamos a aprender las letras la anacarada estaba ahí mirando las letras y es así como aprenden los otros niños sí mi amor así es como aprenden los otros niños ay mirad y medusa le leía a su hija noche tras noche eso también lo hago yo y vosotros en casa os leen cuentos en casa por las noches antes de dormir y mirad y un día estaban jugando y anacarada que ella se había dado cuenta como era su madre cogió su pelo y la imitó yo soy la terrible madre medusa todo el mundo me teme y a la madre le hizo mucha gracia anda que como me imita a mi hija como sabe que soy terrible pero cada día por la ventana anacarada miraba a los otros niños que jugaban en la playa y suspiraba y la madre le preparaba un caballo anacarada ¿quieres montar a caballo? y anacarada le decía no no voy a leer un libro no te preocupes mamá y la madre le dijo anacarada ¿quieres ir a la escuela? ¿puedo? mira que contenta ¿puedo? ¿puedo? ¿de verdad? ¿puedo? sí puedes así que el primer día de colegio anacarada llevaba su mochila sobre la espalda era hora de partir pero le dijo a su madre tú no puedes acompañarme porque asustarías a los otros niños vale vale no te acompaño pero tú y en la escuela todos los niños querían saber querían saber su nombre hola hola ¿qué tal? hola ¿cómo te llamas? me llama anacarada hola anacarada ¿podemos ser amigos? wow genial bueno estaban todos de contentos de tener una compañera nueva y claro anacarada estaba feliz pero feliz feliz y el maestro venga vamos 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 para clase la clase comienza siempre con una lectura aquí está anacarada leyendo delante de toda la clase estaban haciendo una asamblea y anacarada leía súper bien claro su madre le había enseñado las letras todas las noches leían juntas pues anacarada ya sabía leer y todos los niños hola que alguien lea anacarada ¿verdad? sí, sí joder fenomenal qué mag leen muy bien sí, sí leen muy bien y cuando terminaron las clases los niños le dicen hasta mañana anacarada y empiezan a llegar los papás las mamás los abuelos los tíos las tías los hermanos mayores claro anacarada se tiene que irse a la casa porque ya le ha pedido a su madre que no venga porque va a asustar a los otros niños aquí está anacarada están todos los niños reuniéndose pues con su abuelo con su mamá con su hermano mayor y aquí está anacarada y de repente escucha escucha que le llaman por su nombre anacarada se da la vuelta ¿quién está ahí? ¡mamá! se ha cortado el pelo la mamá se ha cortado el pelo para que su hija pueda ir al cole y ella pueda ir a buscarla sin asustar a los otros niños ha renunciado a algo que era importante para ella para que su hija sea feliz y eso es lo que se hace cuando se quiere mucho a otra persona y colorín colorado este cuento tan bonito de una madre y su hija se ha terminado y podéis aplaudir si os ha gustado bueno os quiero aclarar no siempre se tiene que renunciar a algo por querer a otra persona pero en este caso pues el ir dando miedo tampoco le aportaba mucho vale que formaba parte de su personalidad pero de repente dice madre medusa estará asustando a los niños y no poder ir a recoger a mi hija al colegio que es uno de los mejores momentos del día en los que te dicen todo lo que han hecho todo lo que han aprendido que han jugado que han comido ese es un momento guay y no nos lo podemos perder por muchos pelos que tengamos así que es mejor cortarse el pelo e ir a recoger a tu hija al colegio y este ha sido madre medusa de Kitty Crowder que por cierto no he dicho que Kitty Crowder es la escritora y la ilustradora o sea ha hecho una obra de arte total la tía y hasta aquí hasta aquí este cuento tan chulo y ahora porque vamos bueno ahora viene otro tan bonito también súper bonito ya hemos contado un montón de cuentos de Benji Davis hemos contado la ballena la ballena en invierno el pájaro de la abuela la isla del abuelo el grotling bueno si es que hasta hicimos un especial Benji Davis os acordáis porque es que es uno de los autores de libros infantiles que por lo menos a mi más me gusta y además también lo hace todo él escribe y él ilustra y hoy vamos a contar el copo de nieve que como todos los cuentos de Benji Davis está editado en editorial Andana ¿alguien se acuerda de lo que digo siempre de Andana? que tiene un catálogo impecable pues vamos a ver qué pasa con este copo de nieve bueno en lo alto del cielo en una noche de invierno se formó un copo de nieve este copo de nieve hacía mucho frío y ese copo se puso a girar y a saltar y a hacer piruetas entre las nubes iba yupi acababa de hacer esto es divertidísimo yupi pero empezó a caer y dijo pero yo no quiero caer no quiero no quiero si yo estoy bien aquí dando vueltas no quiero caer y una nube le dijo se supone que tienes que caer es lo que hacen los copos de nieve pero yo no quiero no quiero caer ay ayúdame nube haz que no caiga no te preocupes ya encontrarás tu camino le dijo la nube bueno me voy a fiar de ti que para ti tienes cara de sabia mira si la verdad es que la nube tenía cara de sabia y de llevar ya muchos años en el mundo ay pero el copo de nieve no terminaba de estar seguro de las palabras de la nube y miró hacia un lado hacia otro hacia otro hacia uno ay y dando tumbos tantos tumbos que el copo de nieve se mareó ay mira pobrecito que carita ay es que imaginaos era un copo de nieve y estar por ahí por el aire y muy lejos de allí en una ciudad acurrucada entre colinas había una niña que se llamaba Noel y esa niña volvía a casa andando con su abuelo el abu que era el que le había ido a buscar alcohol y entonces el aliento de Noel formaba nubecitas ¿os habéis fijado que cuando hace mucho frío si respiráis hacéis nubecitas? y le dijo le dijo al abuelo me pregunto si nevará esta noche porque claro cuando me sale vao por la boca es que hace mucho frío y cuando hace mucho frío neva y a ella le gustaba ver nevar mientras el copo de nieve estaba todavía lejos de allí pero iba entre las laderas salpicadas de árboles impulsado por el viento y pasaba por valles y torrentes y esperaba caer muy pronto ¿le veis al copo de nieve? va volando por encima de la ciudad y llegó a un lugar que parecía prometedor y dice ay que yo creo que voy a caer aquí ay que sitio más chulo esa ventanita de guardilla con las luces que adornan la ventana y el gato ay esto es un sitio muy bueno para caer pero cada vez que estaba a punto de aterrizar el viento lo empujaba más allá y no caía el copo de nieve no podía hacer nada estaba a merced del viento pasó junto a muchas ventanas que brillaban con la luz del crepúsculo el crepúsculo es cuando se va el sol y en un escaparate había un árbol adormado y esta es la ciudad está toda con un montón de luces luces de navidad y en un escaparate había un árbol súper bonito y pasó por delante y ¿sabéis qué pensó el copo de nieve? dijo ¿quién fuese la estrella reluciente en lo alto de ese árbol de navidad? qué bonito me encantaría ser esa estrella pensó el copo de nieve pero el viento se lo llevó lejos de allí y resulta que Noel la niña de la que hemos hablado antes también pasó por delante de ese escaparate y también vio el árbol de navidad y pensó ¡ay! yo también quiero tener un árbol como este y el abuelo le dijo bueno tal vez el año que viene y quiero que os fijéis quien está aquí a los pies del árbol en una en una bolita de nieve está noé que el decuento de la ballena le he puesto ahí el autor como un detallito bueno pues no lejos de su casa Noel se encontró una ramita y dijo este va a ser mi propio árbol fijaos este con esta ramita voy a hacer mi arbolito y cuando llegó a casa le pidió a su abuelo que le ayudase mientras el copo de nieve seguía atravesando laderas el cielo se volvía más oscuro hacía más frío el viento soplaba con más fuerza y el copo de nieve decía pero llegaré a un sitio donde aterrizar entonces a través del viento le llegó una risa ¿sabéis de quién era esa risa? no, no era de Noel era de otros muchos copos de nieve que se unieron a él esto era una fiesta de la nieve de repente se juntaron un montón ¡qué bien! estamos todos juntos ¡qué divertido! todos dando vueltas era divertidísimo cada copo de nieve era diferente pero de un modo u otro todos caían y eso hizo que nuestro copo de nieve se sintiese un poco mejor y cuando Noel llegó a casa se puso manos a la obra le pidió a su madre que sacase unas cajas viejas que tenía en el armario y con su abuelo se sentó a la mesa y se pusieron a decorar el árbol con materiales reciclados que tenían en casa utilizaron todos los colores posibles para que quedase como el árbol del escaparate y también hicieron algunos cuantos copos de nieve de papel mirad qué tarde más buena pasaron Noel y su abuelo ¡qué divertido! ¡qué guay! este árbol es mucho mejor que el de ese escaparate entonces cuando ya lo tenía terminado Noel puso el árbol en la ventana ¡qué bonito le ha quedado! me encanta y esperaba que lo puso en la ventana porque esperaba que las ramitas pudiesen cubrirse pronto de nieve porque tenía todo pinta de que iba a nevar pero cuando Noel se fue a la cama tenía la sensación de que al árbol le faltaba algo algo importante pero no estaba segura de lo que era ¿qué le falta? ¿qué le falta? en ese momento por encima de la casa había un copo de nieve que flotaba dibujaba círculos daba saltos y una nube dijo ya casi está estaba a punto de caer a punto a punto a punto de caer en el sitio más importante del mundo cuando Noel se despertó por la mañana todo estaba muy callado todo estaba en silencio y salió corriendo y se asomó todo estaba blanco estaba precioso y vio su árbol bueno primero gritó porque lo vio todo blanco y le encantó porque le encantaba que nevase porque todos los tejados todas las laderas todo estaba blanco pero de repente mirad ¿dónde había caído el copo de nieve? ¿dónde él quería? él quería haber sido una estrella en un árbol de navidad y ahí estaba y a Noel le encantaba sabía que eso era lo que le faltaba a su árbol había aterrizado justo en la punta del arbolito de Noel y sabéis que pensó el copo de nieve dijo lo conseguí encontré una manera de dejar de caer y estaba muy orgulloso y Noel se puso a bailar y el copo de nieve reflejaba intensamente la luz de la mañana como si fuese una estrella y colorín colorado este cuento tan bonito de Benji Davis el copo de nieve se ha terminado y podéis aplaudir o poner corazoncitos si os ha gustado y ahora ya por último me queda la recomendación bueno qué libro qué libro es la historia imposible de Sebastian Cole de Ben Brooks Ben Brooks ya había escrito alguna novela antes pero para adultos y de repente ha hecho su incursión en el mundo de la literatura infantil juvenil porque bueno este libro se lee muy bien con 12 años y con 38 que yo lo he disfrutado pero muchísimo o sea el otro día cuando lo terminé terminé el libro y me quedé sonriendo mirando el libro qué historia tan buena acabo de leer cómo me ha gustado qué bien me lo he pasado leyéndolo durante la lectura he disfrutado tanto me han gustado tantísimo los personajes es tan tan diferente esta historia que os lo tengo que recomendar a todos está editado en Black e Books y lo podéis leer con 8 años si os gusta mucho leer sí con 9 con 10 con 11 con 12 con 13 con 14 con 15 es un libro absolutamente genial y de verdad que os lo recomiendo con todo todo mi corazón porque porque me lo he pasado pipa leyéndolo y porque este ya se queda conmigo este libro lo voy a recomendar muchísimo pero muchísimo muchísimo y hoy va a ser la primera vez que lo recomiende y os lo recomiendo a vosotros La historia imposible de Sebastián Coul ¿qué pasa en este libro? pues imaginaos que vais a sexto os ponen un profesor sustituto y estáis tan aburridos que tu amigo y tú decidís inventaros un un compañero de clase que no existe y le ponéis y el profesor os pide bueno contadme así os conozco un poco más contadme en una pequeña redacción lo que habéis hecho este fin de semana y estos niños dicen bueno pues venga Sebastián Coul ¿qué ha hecho este fin de semana? y se inventaron una historia absolutamente imposible pues pues cuela y no solo eso sino que de repente aparece Sebastián Coul se desaparece a los niños y dicen pero eres imposible si te hemos inventado nosotros pero a veces las cosas imposibles pasan y es que esas cosas imposibles desencadenan otro montón de cosas imposibles pero hay que tener cuidado porque hay personas a las que no les gusta que pasen cosas que no deberían pasar cosas que escapan a su control y pueden poner en peligro a Sebastián Coul con lo majo que es es que tenéis que conocerle Sebastián Coul es el mejor amigo del mundo pues si queréis conocerle tenéis que conocer su historia la historia imposible de Sebastián Coul de Ben Brooks en Blackie Books super recomendación zaza aquí lo vamos a tener en la sección 11-12 años pero ya os digo a partir de 8 se lee fenomenal y ah la actividad para este fin de semana bueno si me ha ocurrido leyendo este libro de mordescos y bocados que porque no hacéis un concurso en casa de investigación tenéis que coger algo blandito como una rebanada de pan de molde o de pan pan y morder pero no enseñéis el mordisco a nadie lo tenéis que hacer todos los miembros de la casa y luego ponéis los mordiscos en un plato y hay que adivinar de quién es cada mordisco hay que igual que aquí hemos investigado según era la forma de quién podía ser pues a ver si conocéis los dientes de los miembros de vuestra familia hacéis un concurso me enseñáis luego las fotos de los mordiscos pues nada hasta aquí hemos llegado hoy en el cuentacuentos de la librería Rafael Alberti de Madrid ya sabéis que si tenéis si queréis que os salude en el hola hola o si tenéis alguna propuesta que por cierto no se me olvida que tengo pendiente hacer un cuentacuentos de dragones y otro especial de otoño para los chiquitines de dos años del colegio de Crowley no se me olvida estoy en ello podéis escribirme a lauravilalberti arroba gmail punto com y también si queréis recibir información de las actividades que hacemos y nuestras recomendaciones perdón podéis entrar en nuestra web y daros de alta en la newsletter y así os llegará toda la información pues por ejemplo de las firmas que hacemos que mira hoy vuelve Iziar Miranda que vino el sábado pasado pero al final se quedaron algunos niños y niñas sin su firma y ha dicho bueno pues venga voy otra vez que es más maja que las pesetas la tía y nada más que os espero la próxima semana entre cuentos aquí en la librería Rafael Alberti de Madrid vuestra amiga Laura la librera os mando muchos besos y que paséis muy buen fin de semana adiós para que se lo pongan